No hable de tu marido mujer, no hable de tu marido mujer, mujer de malos sentimientos, todo se te ha vuelto un cuento, porque no ha llegado el momento fatal, cuando cobre el pagaré, el pagaré, qué gusto te vas a dar, montarás en Cuba, compa, y un automóvil te voy a comprar, si no cobre el pagaré, el pagaré, qué chasco vas a llevar, montarás en la lechuza, y hasta el cementerio, no irás a parar, mujer pendenciera de la vecindad, de la vecindad, de la vecindad, oye, de la vecindad, mujer pendenciera de la vecindad, ay, no hable nunca de tu marido, que el chisme nunca gana, mujer pendenciera de la vecindad, no, 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 de la vecindad, mujer pendenciera de la vecindad, ay, no hable nunca de tu marido, que el chisme nunca gana, mujer pendenciera de la vecindad, Mujer pendenciera de la vecindad De la vecindad, oye de la vecindad Mujer pendenciera de la vecindad